Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me buscas en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Te necesito Dios, eres mi libertad Es que lo que pasa es que la gente a veces busca sin saber, pero yo más que nadie sabe de que yo siempre estoy con el hambre de ser campeón del mundo. ¡Gracias por ver el video!